Muy, muy contentos porque ya estamos casi en la hora que se haga el encuentro, a las 21 horas en el Club de Abuelos de Morteros. Muy contentos porque, como siempre, la gente acompaña y esta no va a ser la excepción porque, bueno, se han vendido anticipadas y ya la gente está preguntando, nos manda mensajes de apoyo, de cariño y de que van a estar presentes. Así que, bueno, qué mejor para nosotros recibir eso de la gente. Yo te preguntaba antes, ¿edición, número? Y la verdad que nunca llevé, vos siempre me preguntás eso y yo nunca preparo la respuesta porque no me pongo a sacar cuenta, pero hace 22 años más o menos que hago la peña como solista porque siempre hicimos con la familia Lizardo, pero sí, 22 años, así que vos decime más o menos cuántas podemos llevar. Este año van tres. Hacemos 25. Dale, sí, sí. Acuérdate para el año que viene. Dale, 25, dale. ¿Artistas invitados esta noche? Bueno, artistas muy, muy reconocidos vamos a tener, como El Atos, un grupo de chicos santiagueños que residen en Córdoba, músicos de tremendos artistas también como Orellana Luca, Los Manceros, van a estar presentes hoy acompañándonos. Y después vamos a tener de San Francisco al Masachera, de San Guillermo, Sexto Sentido, Manu Córdoba, por supuesto, que va a venir con su banda de Córdoba, que agradezco a Manu que siempre nos acompaña en las peñas, pero esta vez por suerte va a poder traer su propuesta, su proyecto musical junto a su banda. Y bueno, y por supuesto yo, con todos mis músicos, mis amigos de Santiago, y las academias que tenemos para hoy es Jorge Newbery, de acá de Morteros, y de Suardi, Alma Folclórica. Y bueno, y bueno, y bueno, y a partir de las 21 horas, esto va, ya se va a vivir una gran oportunidad. Y bueno, hasta el mediodía estamos acá en el Club de Abuelo, aprovechamos que esto sale en vivo, por si alguien todavía quiere acercarse. Y bueno, y a partir de las 21 horas, esto va, ya se va a vivir una gran fiesta. ¿El costo de las anticipadas y generales? Bueno, las anticipadas están en 3.000 pesos y en 5.000 aquí en Puerta. Es una entrada accesible porque, bueno, sí, por la cantidad de artista y lo que se requiere esta inversión para armar una gran peña y una linda peña para que todos puedan disfrutar, tanto los que quedan sentados como los que bailan. Pero bueno, es como siempre decimos, es un espacio más para este encuentro con los folcloristas, que está pensado directamente para eso. Yo creo que ese es mi objetivo y el de mi familia, que por eso siempre está acompañándonos. Hacen tres días que están trabajando acá, la comida es casera, que también le damos ese toque para que la gente pueda comer rico, como si se la hiciera hecho en su casa, comida casera, y bueno, y darles la mejor atención a todos. La verdad que es una peña para compartir, una peña donde si vemos que hay un cantor, lo invitamos a cantar, a bailar. Es un clima hermoso el que se vive en esta peña.